Tras llevar meses trabajando en equipo, ahora toca reunirse con empresas y asociaciones para mostrar sus perfiles profesionales. No buscan trabajo mirando ofertas por ordenador, sino de forma activa. Son ellos quienes se dirigen a las empresas. En Ciudad Real ya han conocido personalmente a dos participantes de la lanzadera de Puerto Llano. Hemos venido a ver empresas de trabajo temporal y organizaciones de empresarios. Nos han recibido súper bien, estamos muy contentos con el recibimiento y lo que queremos es colaborar. A lo mejor si ellos tienen algo que ofrecernos a la lanzadera, alguna formación que nos puedan dar o de alguna manera haya algún lugar para alguno de los participantes. En cada empresa dejan un dosier como este, con la información de los participantes que quedan, porque algunos ya se han incorporado al mercado laboral y con lo que pueden aportar si son contratados. Lo primero que hacemos para la intermediación con empresas es una primera toma de contacto, mandando un correo, avisándoles que estamos aquí, que somos nosotros y que nos pondremos en contacto con ellos. Después lo que hacemos es una llamada y concertar una cita y por último es explicarles un poco de lo que va el proyecto de la lanzadera. Las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de darse a conocer, pero no queda aquí la cosa. Por ejemplo un programa de radio que estamos grabando en podcast para darle la mayor difusión posible. En el caso del podcast, como se pone en la página de lanzaderas, entonces tiene una repercusión nacional, entonces cualquier persona puede escucharlo en cualquier momento y tal. En España ya hay más de 50 lanzaderas como esta y la inserción laboral de sus participantes ronda el 70%. La idea parte de la Fundación Santa María la Real, creada por el dibujante Peribis y la financiación es aportada por la Fundación Telefónica. Los ayuntamientos de las distintas ciudades ceden las instalaciones para que, como ellos dicen, puedan trabajar buscando trabajo.